Condiment King puede parecer un personaje ridículo a primera vista, pero incluso este villano ha sido capaz de causarle problemas a la Batifamilia en al menos una ocasión. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Condiment King. Condiment King es un personaje de DC Comics creado por Paul Dini, Bruce Thiem y Chuck Dixon, y apareció por primera vez en el capítulo Make Him Laugh de Batman la serie animada, el 5 de noviembre de 1994, aunque su debut en los cómics fue casi 10 años después en el cómic Verse of Prey número 37, en enero de 2002. A pesar de no ser un personaje muy popular, Condiment King ha tenido apariciones en Batman la serie animada, DC Superhero Girls, la serie de Harley Quinn y en la película de Lego Batman. Finalmente a este villano también lo hemos podido ver en los juegos de Lego DC Super Villains y Lego Batman 3. Antes de comenzar con su historia de origen hay que mencionar que existen dos personas que han utilizado el alias de Condiment King, por lo que en este video te iré contando las historias de cada uno de ellos. Ahora si comencemos con su historia de origen. En su primera aparición en Batman la serie animada, Condiment King nos fue presentado con el nombre de Buddy Standler, un cómico de televisión el cual tuvo la mala fortuna de encontrarse con el Joker, quien utilizó la tecnología de control mental del supervillano Matt Hatter para obligar a Buddy a convertirse en este ridículo villano con temática de condimentos. Aunque como te puedes imaginar, Batman no tuvo problemas en derrotarlo y desde entonces no hemos sabido nada más de este personaje. Sin embargo en los cómics la historia es muy diferente. En los cómics el nombre de Condiment King es Mitchell Mayo. No sabemos mucho sobre su origen, pero en su primera aparición se nos cuenta que Mitchell era un empleado en un restaurante de comida rápida, el cual un día enloqueció y decidió convertirse en un supervillano con temática de condimentos. En su primera aparición pública, Condiment King, armado con un bote de catsup y otro de mostaza, intentó tomar rehenes afuera de una estación del metro en Ciudad Gótica, pero rápidamente fue detenido por Robin y Batgirl, quienes literalmente lo dejaron fuera de combate en cuestión de segundos. Tras esta derrota, Mitchell Mayo fue llevado al asilo de Arkham, en donde permaneció encerrado durante varios años. La siguiente vez que supimos algo de este personaje fue cuando el Joker escapó de Arkham e infectó a todos los pacientes con su toxina, convirtiéndolos en horribles versiones jokerizadas de sí mismos. Uno de estos pacientes infectados fue el propio Mitchell Mayo, quien tras escapar de Arkham rápidamente volvió a adoptar el alias de Condiment King. Esta versión infectada por el veneno del Joker resultó ser mucho más peligrosa que antes, y nos reveló que durante su tiempo en Arkham, él conoció a la supervillana Poison Ivy, quien compartió sus conocimientos sobre hierbas y especias con él, para que pudiera crear sus propios condimentos, los cuales ahora eran tan picantes que provocaban una severa reacción alérgica a sus víctimas. En esta ocasión, Condiment King volvió a tomar rehenes en un centro comercial, y los héroes Blue Beetle, Black Canary y Robin fueron para detenerlo. Desafortunadamente, estos héroes subestimaron a este villano, quien logró cubrirlos con sus condimentos, provocándoles una fuerte reacción alérgica que los dejó fuera de combate al instante. Para empeorar las cosas, este villano también había colocado una bomba llena con gas mostaza en el centro comercial, y su plan era hacerla explotar para que nadie volviera a burlarse del rey de los condimentos. Por suerte, mientras él les contaba cómo había logrado crear sus nuevos condimentos, Blue Beetle encontró un contenedor con leche, la cual lo usó para calmar la sensación de picante, y poder así atacar a este villano por sorpresa. Una vez más, Condiment King fue vencido de un solo golpe, y cuando Robin, Black Canary y los demás rehenes estuvieron a salvo, Blue Beetle se llevó la bomba para poder detonarla de manera segura. Al final, Mitchell fue llevado de vuelta a Arkham, en donde recibió el antídoto para la toxina del Joker, y una vez estuvo curado, fue encerrado hasta su siguiente aparición. Algunos años después, Condiment King volvió a escapar del asilo, y en esta ocasión intentó robar un banco. Afortunadamente, Robin ya había aprendido de sus errores, y junto con Batman lograron vencer a este villano de un solo golpe sin que nadie saliera lastimado, y como es costumbre, Condiment King fue llevado de vuelta a Arkham. Más adelante, después del evento de crisis final, Mitchell volvió a escapar y esta vez se unió a un pequeño equipo de villanos de segunda, dirigidos por el general Immortus. Los miembros de este equipo recibieron armas y tecnología mejorada a cambio de cumplir misiones para el general. En una de esas misiones en la cual se le pidió atrapar al villano Human Flame, Condiment King fue brutalmente asesinado por este villano, junto con la mayoría de miembros del equipo. Ya para terminar durante la etapa de DC Rebirth, Condiment King una vez más nos fue presentado como un villano sin importancia de Batman, aunque cabe aclarar que esta versión del personaje parece utilizar únicamente condimentos normales, por lo que es aún menos peligroso que su versión anterior. De todas maneras, después de muchos años de ser un supervillano, Condiment King eventualmente se retiró de su vida de crimen, y decidió abrir un restaurante de hot dogs al cual aparentemente le va bastante bien. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Condiment King no tiene ningún tipo de superpoder, y de hecho las únicas habilidades destacables de este villano son su capacidad para crear sus disparadores de condimentos, y su conocimiento para crear condimentos capaces de provocar reacciones alérgicas potencialmente mortales. Condiment King es sin duda alguna uno de los villanos más extraños a los que se ha tenido que enfrentar la Batifamilia, siendo la mayoría de las veces una molestia menor en lugar de una amenaza seria. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.